Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 25 de Battle Academy 2 Eastern Front. Comenzamos. Bueno, en este episodio vamos a finalizar con esta campaña. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Había movido yo todas las tropas? Vamos a ver que se mueve por ahí. Una... No, hay más de dos unidades enemigas, eh. ¿Vale? Hay más de dos. Probablemente aquí se han retrocedido. Vale. Estos se van a quedar aquí un poquito para recuperar esa moral. Bueno. No, que susto, tío. Uf, vale. Aquí va a haber algo, eh. Aparte de los que hay aquí, que ya se va a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vosotros, tú. Ahora están rotos, con lo cual no debiera de ser mucho problema esto, eh. Vale. Y probablemente los otros aparezcan por aquí ya, eh. Míralos. Bueno, pues lo habremos destruido, eh, lo habremos conseguido lo de destruye 16 objetivos. Debe ser que es posible que no haya ninguno más, pero no estoy totalmente seguro, sinceramente. No puedo jugármela en ese aspecto. Con lo cual, en principio, nos vamos a mover como si hubiera realmente posibilidad de que hubiera más enemigos, ¿vale? De hecho, yo creo que hay aquí enemigos. Detectados. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, qué caprón. Mirad, tenemos aquí un HMG. Ojito aquí, porque aquí lo vamos a sufrir, eh. Aquí esto se puede sufrir muchísimo con esta HMG. Tenemos que mandar ahora sí ya nuestros refuerzos aquí. Y empezar a calentar esta zona bastante. Mejor en vez de este, igual este. Sinceramente, sinceramente. Vamos. Ya están suprimidos. Antes de tomar la carretera este, lo que voy a hacer es adelantar, eh, para conseguir más que nada. Para conseguirlos, el logro. Voy a adelantar. Ah, lo que pasa es que yo no sé si voy a poder. Me habría faltado un turno más, eh. Para conseguir todos los objetivos secundarios, eh. O sea, que está bastante bien como lo hemos hecho. ¡No! O sea, Iván, tío. ¡Ah, porque se está de transporte lleno! Claro, así que yo estaba dándole todo el rato. ¿Es este el que está vacío? No, este está lleno. Este está lleno. Ah, pues tengo todos llenos, eh. Vale. Vamos allá. Bueno. Probablemente se han movido, quién sabe, si igual aquí. Exacto. Se han movido aquí. No lo creo, pero bueno. Pero por si acaso. No lo creo, pero por si acaso. Bueno. 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 Ya habríamos conseguido los objetivos primarios. Yo creo que ni disparan ya porque están rotos, creo, eh. Venga. He completado los objetivos principales. ¿Deseas continuar con el escenario? Voy a decirle que sí, más que nada porque el episodio lo llevamos muy, muy cortito. ¿Vale? Al menos la misión de ganar sin perder una sola unidad de ingenieros y la de al menos cuatro caminos de suministro que crucen la carretera del Este, ¿vale? Entonces, bueno, como lo tengo bastante sencillito en ese aspecto, yo no sé si los cabrones, fijaros lo que os digo, eh. ¿Dónde narices? ¿Dónde narices? ¿Dónde narices? ¿Dónde narices? ¿Dónde narices? Mírales. Rendición. Ahora sí que habríamos terminado con todos los enemigos, con lo cual ahora sí se supone que podemos llevar nuestro enemigo. Nuestros camiones de suministro, así que venga. Uno desaparece. Dos desaparece. Por dos turnos, ¿eh? Por dos turnos no hemos conseguido todos los logros secundarios. Bueno, mira, este se queda ahí. Bueno. Este se queda ahí. Ya simplemente sería enviar estos dos. Al menos cuatro camiones de suministro deben salir por la carretera del Este, que no va a ser cuatro, van a ser cinco. Y ahora sí, eh... No sé si le doy aquí... ¿Estás... ¿Deseas rendirte? No, claro. ¿Rendirme qué coño me ha deseado rendirme? Vale. Estoy pasando ya los turnos que quedan. A ver si me lo he dado por vencido ya el... Ahora sí, ¿no? La carretera de suministros está abierta. Bueno, pues en principio está ya, ¿no? Efectivamente. Objetivo superado. Y bueno, pues bastante bien. Hemos hecho todos los objetivos primarios y de los secundarios. Pues hemos hecho este, este, este y lástima, pues eso. Que por dos turnines o así no hemos hecho el último objetivo secundario. Pero bueno, muy bien, ¿eh? La verdad. El último. Este es el que nos ha quedado simplemente. Y luego aquí un poquito las bajas. Que no ha sido gran cosa, ni mucho menos. Este sí que me ha costado que vamos. El KV2. Perfecto. Para el siguiente... A ver. Este es el monstruo, efectivamente. Ahora sería este. Cerca del desastre. Junio del 41. Un cuerpo de ejército alemán ha avanzado demasiado lejos. Y se encuentra en riesgo de ser rodeado cuando los soviéticos intentan un contraataque doble. Blindados alemanes golpean en el flanco de una pinza soviética. El resultado es una masiva batalla de carros de combate. O sea que esto va a ser aquí tanques a tope. Muy bien. Lo pensaré, ¿vale? Porque no sé lo que voy a hacer. Si voy a continuar con la campaña. Nos quedaría este. Este. Es que son cinco campañas todavía lo que nos quedaría. La verdad que sí que me gustaría. O bien frenarlo en algún momento de la campaña para empezar una partida multijugador. Estoy valorando varias opciones. Veremos a ver cómo andamos, ¿vale? Por ahora me apetece seguir jugando la campaña. Con lo cual en principio seguiremos con la campaña. Aparte que es que nos está sirviendo también a modo de tutorial. En cuanto a que cada vez estamos aprendiendo un poquito más sobre el funcionamiento de este juego. Vale. Vamos a salir ya de aquí. Dejamos aquí la partida. Espero que os haya gustado. Si es así no os olvidéis de dejar un like y nos veremos sin falta en el siguiente gameplay. Hasta luego a todos.